Festivales de música electrónica, fiestas clandestinas, discotecas libres de tapabocas, Tulum y otros destinos del Caribe Mexicano se han convertido en el paraíso de turistas para quienes el COVID-19 es apenas una sombra. Pero apunta a convertirse en uno de los mayores referentes de festivales de música electrónica en México, tercer país más golpeado por la pandemia con 196.000 muertos. En las dos últimas semanas se organizaron 21 fiestas privadas, constató la AFP en grupos de WhatsApp que los promocionan. A diferencia de otros países, México no ha restringido el turismo y fue el tercero más visitado en 2020. En destinos como Cancún, la vital industria hotelera incluso ofrece rebajas para pasar la cuarentena si los huéspedes resultan infectados. Para Darío Flota, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, poner fin a las fiestas masivas es una verdadera batalla, a veces perdida.